Oye viene otro tema nuevo PANIA 97 Suavecito, suave PANIA, 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 PANIA Y el famoso SIGRIKI BAM, SIGRIKI BAM Para mi chinita junior Que anda bien destrampada Y que viva la soltería ¡Nilla! ¡Nilla! Sonido Pequebañol ¡Ciánate! ¡Nilla! 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 Y Flor de Calabaza Flor de Bogabilla En más desgaces La raza loca Sus padres, los maestros, la familia El diablo picas Besichuto Penample La prensa es chino, vende, salto chino y en el techo Para el barrio y el barrio Castro Inseca a niños malos San Francisco, Guapa La quinta avenida Todos los niños malos Los malditos capolas Todos los niños malos Nadie los mueve Otra vez Mañana va a estar Para El bambino, los robes y el latito triste No hay mancheri, yo soy crack y ches y ese más La pambina, catacol y niños malos El impresionante Sonido Fania 97 Fania 97 Grupo Jajos México mi país Puebla, mi estado Niños tristes La familia donde sea Asegurir la escrapecha polincito En tierra de la chubaca que es cabrito Para el checo jueces ese chagui Porquita todo el diablo y el pequeño mira El pueblo no dejara que se cueste Chacurir la escrapecha polincito es cabrito de la chubaca 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 de Toda la gran familia mexicana, el hija es Toro Méndez y el bandín Para el bando saca el niño malo, cambió el tallar y se hace tiempo en España Por los niños malos, la quinta avenida, se abre, se abre, se abre Panía 97 Toda la banda saca pespas, toda la gran familia mexicana El toro y yo no es mi caca, mi tóker vaca y el librado Y tú, cagalitos, otros y tomárame, para el chino rara y si nos ofreamos Y nos dan los dos capulas, Vicarios Cholula ¡Muy así de mente, preséntate! ¡Hentoras, tesores y saca pespas! ¡Cámin te veo! ¡Orién nos amó el Violeta! Y toda goble es... ¡Ven! Toda la barra vida Oliga 97 Mi esposa Mariglioni y su amor en el Javi, mi compadre Jair, los Judas de Pomostas, mi compadre Mara, Lanito, el barrio de Jesús. Parmía noventa y siete. Para este clásico de mayo, niños malos una y otra vez. El tigre, el barrio, el diablo, el chico, el chico, el chico, el grifo, el San Francisco, el guapa. Toda la siete sesenta. Impresionante, o no más rojas. Lanito y el barrio. Toda la guerra viva. Parmía noventa y siete. Con oleros malos. Todos los niños tristes. Gran familia. Azteca, lo dice Aztequita. El chico, 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 el chico. Pequeño, diablo. Tumbo. Siempre con amor. Impresionante, o no más rojas. Para la bella Mariglioni. Gabriela Martínez. Todos los niños malos. Otra vez. El barrio en pica. Para el todo el pico diablo. Acá por el hecho. Joaquín Mori, saca el lombriz, claricucos, niños, pelambres, niños malos. Gran familia mexicana. El impresionante. Sonido fan.